Música Ok, yo antes y medio No, no, vamos para jugar un partido No, que es Mati, soy el traidor, Mati Soy el traidor, Mati, Mati Mati es el traidor Sarrón Mati es el traidor ¿Cómo me lo subiste? Sarrón, no me sigas Quiero escanderme de silenciar el traidor Sarrón Mati es el traidor Valen, venía a castigar en la hoguera ¿Cómo que en la hoguera? ¿Por qué estás tan cerca mío, Sarrón? Andate ¿Cómo es el traidor? Vale Voy a morir igual Bueno Vale Vaya zona Bye ensay Música 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 ¡Aaaah! ¡Uf! ¡132! ¡Una lagura! Es que la de la laguna es un minuto con mucho de la lag 4. Porque... ... de piño... ¡Eh! Vamos a jugar uno... uno de los piños soltados. Muy bien, ¿te puede estar? ¡Hijo de vos! ¡Uy, Gil! Mira, mira, sí hay que estar rando. ¡Gracias por dejarlo! ¡Vamos a Faru! ¡Ah, sí! ¡Qué joder! ¡Hijo de una fecha, boludo! Yo me entreno con la banda, boludo. ¡Oh, ya me matas, ya sé! Me despierto... me despierto a la hora que empiecen a entrenar todo. Yo no entreno a nadie, boludo. No entro nada. Yo estoy retornando ahí. Yo no soy nada. ¿Por qué? ¡No sé! ¡No sé! No se van a hablar No hay Ahí está No es inmediable, dale, dale, dale Espesto cuadrado Entregada, bien tiempo Chompy Mi jarraco Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Yo de vida tenía, yo de vida No arrepusir Yo de vida tenía que Yo también, mátalo Yo tampoco, boludo es el pepino es el chona es el chona es que no puedes hablar amigo carabinete ahora nos queda tiroso todo deduccion es el chona y el pepino es mati es mati aaa es mati no no es el gordo si es el chonpi porque se acerca a donce Se acerca con mucha seguridad David ¿Y por qué me rompé? ¿Por qué me rompé? Son dos asesinos muy específicos Ahora te ha perdido A tu espinatita madera El revés se echaron a todos los enemigos ¿Por qué me rompé? ¿Por qué me rompé? ¿Estoy yo? ¿Te le echó ya? ¡Para! ¡Para! ¡Ahora sí! ¡Para! 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 Era obvio boludo Estaba de espalda el pupu Estaba de espalda la secuencia ¡Vá! 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 Estaba de espalda la secuencia Sí Gracias por ver el video.